Me da mucho gusto que estés nuevamente aquí, me llamo Juan Carlos y el día de hoy te voy a presentar un crop con un mullet, así que no te vayas. Comenzaré haciendo una base en las patillas y un poco de los laterales con el número 3. Con la peineta media haremos la transición del color blanco hacia el color gris, en donde no superaremos más allá de la 100 baja. Con el número 1 y con la palanca cerrada empezaremos la transición del color gris hacia el color negro. Con el peine 1 y medio terminaremos casi de realizar la conexión de nuestro número 1 hacia ese número 3 que utilizamos al inicio. Ahora será más fácil utilizar el número 0 que es no ponerle ningún peine a nuestra máquina y la palanca totalmente cerrada. Recuerda que no debemos de superar el color gris que hemos definido al inicio. Recuerda que no debemos de superar el color gris que hemos definido al enicio. Vamos a limpiar muy bien con nuestra máquina terminadora T-Pro de la marca Old School para que nos quede un acabado perfecto. Si cuentas con una máquina rasuradora puedes utilizarla también en la zona donde pasamos nuestra máquina terminadora. Recuerda que no debemos de superar el color gris que es así. Lo 70 청 Queendo hermano y algodón del canon, Las simulaciones de Comunágenas humanos scen him край la LG Or Leografía 300ует deه. si estás interesado en adquirir máquinas de corte de cabello te puedo sugerir adquirir las máquinas old school yo te las puedo vender directamente si tú vives en méxico regálame un mensaje a mi número de celular el 55 38 86 61 25 con mi peine número 3 de medidas voy a terminar de integrar la zona parietal con los laterales para continuar y trabajar la parte de la nuca y la parte superior ¡Suscríbete al canal! 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 Esto en la delegación Iztapalapa. Si estás interesado, comunícate conmigo a mi número de celular, el 55 38 86 61 25. Quiero agradecerle a mi esposa Ceci porque ella siempre me ayuda a grabar todos estos videos y agradecerte a ti y tu tiempo. Si tienes alguna duda, puedes dejarla aquí abajo en los comentarios. Como siempre, yo te recuerdo mi nombre que es Juan Carlos, tu barbero de confianza, y todos somos Barber Family. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!